muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que les traigo es un tutorial de cómo manejar el programa packet tracer entonces lo primero que vamos a hacer es abrirlo y nos vamos a dar cuenta que él tiene dos modos de funcionamiento el primer modo de funcionamiento es lo que ha quedado si cuando yo tengo el login y el otro es como huésped entonces nosotros vamos a decidir con cuál vamos a trabajar ventajas de cada uno el que es huésped solamente puede guardar tres veces el login no tiene problema para guardar entonces yo les recomendaría que hagan siempre el login entonces les va a pedir cuando le den el login les va a pedir el usuario entonces el mío es éste y les va a pedir la contraseña si no saben cómo crear la cuenta en netacad y arriba les voy a dejar la tarjeta en la cual les lleva un vídeo y paso a paso les dice cómo crear la cuenta gratis en netacad para que lo puedan descargar listo lo mismo el de cómo descargarlo entonces aquí básicamente para manejar el programa tenemos dispositivos dispositivos que acabamos a conseguir todo lo que son dispositivos activos si yo le doy clic acá voy a tener switches routers hubs dispositivos inalámbricos si yo le doy clic en la segunda opción lo que voy a tener básicamente es dispositivos finales entonces acá tenemos computadores portátiles celulares que es lo primero que vamos a utilizar si llevamos a la casa pues realmente vamos a tener dispositivos de iot bien entonces lo primero que voy a hacer es a sacar un computador le damos clic en dispositivos finales vamos al computador y vamos a sacar también otro computador y aparte de eso va a sacar un switch entonces voy a dispositivo intermedio y saco un switch y también quiero en las propiedades inalámbricas voy a sacar un wrt 300 con qué fin con el fin de montar diferentes topologías vamos a hacer dos topologías rápidas vamos a sacar otro computador entonces vamos a dispositivos finales computador y en el lado de allá voy a sacar un portátil y voy a sacar un celular listo entonces básicamente esto es lo que vamos a conectar pues ya vimos que los dispositivos los conseguimos acá en esta parte cita tenemos tiempo real y simulación acá vamos a tener las partes vamos cuando hagamos pruebas él nos va a decir si llegan o no llegan y aquí nos va a decir cómo llegan tienen que en este momento se armó una conexión automática que es la inalámbrica este portátil realmente también se debería conectar por inalámbrica pero porque no lo hace vamos a mirar vamos a abrir el computador y si vamos a la parte de la tarjeta vemos que él tiene una tarjeta de red cableada entonces pues él no se va a comunicar nunca por inalámbrica entonces yo llego y la quito y eso me dice que no se puede porque porque debo apagar el computador y ahí sí lo puedo quitar luego de eso ya puedo ir y montarle una tarjeta inalámbrica y volver a aprender el computador y nos vamos a dar cuenta que en ese momento miren la tarjeta inalámbrica cuál es entonces la tarjeta inalámbrica es esta w pc 300 n bien y nos vamos a dar cuenta que él ya se conecta entonces si yo quiero conectar el computador simplemente me dirijo a conexiones y en conexiones voy le digo a bueno es un cable de red directo el que necesito y vamos a ir y conectamos a ethernet 4 y ya tenemos la comunicación si yo quiero una comunicación más rápida hacer una conexión más rápida oprimo la tecla control en ese momento tengo la tecla control sostenida y le doy al rayo es suelta la tecla control y ya me doy cuenta de que puedo conectar varios dispositivos si tuviera cinco computadores sería muy fácil conectar los cinco computadores listo aparte de eso nosotros tenemos la parte lógica y la parte física entonces vamos a ver qué diferencias hay en la lógica tengo toda mi topología pero en la parte física vamos a tener ya la conexión como tal como se ve entonces miren acá tenemos un router si tenemos mentiras un switch y el switch tiene dos dispositivos conectados listo entonces yo acá puedo manejar ya más físicamente cómo se va a ver mi armario cómo está la conexión para que me deja manejar ambas cosas para la simulación yo puedo darle clic acá listo acá miren o puedo oprimir la tecla p como se ve ahí pues vamos a oprimir la tecla p pero 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 antes voy a decirle que tome una dirección automáticamente pues me dirijo a texto y voy a la configuración de la ip luego de que voy a la configuración de la ip le digo que la configuración es por dhcp para que la tome automáticamente vamos al portátil miramos lo mismo desktop configuración ip y esa ya está por dhcp y vamos a donde yo les había indicado antes a enviar un paquete de prueba y lo vamos a enviar desde el computador al celular no pasó nada pero vamos a ver que acá hay una flechita le damos clic a la flecha y al darle clic a la flecha miren que él nos dice que el envío fue exitoso si hubiera fallado supongamos en estas que no le he configurado nada va a decir que simplemente no puede hacer la conexión falló pero entre computador y computador está exitoso y entre computador y celular está exitoso listo entonces nos vamos a dar cuenta que con la tecla p para terminar este vídeo vamos a ir con una pequeña simulación cuando yo voy a la simulación voy a mandar el mismo para que también va a mandar el paquete de acá acá listo y lo que debo hacer es darle play entonces vamos a darnos cuenta que el paquete se envía yo voy a aumentarle la velocidad para que no nos demoremos tanto en el vídeo nos vamos a dar cuenta que simplemente llega al portátil y el portátil va y devuelve la respuesta cuando devuelve la respuesta aquí sale suceso listo este es el primero de varios vídeos que vamos a hacer para aprender a manejar la herramienta packet tracer listo pero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones